Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga, Cerro de Pasco. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Así bailamos y gozamos, en el barrio arriba y barrio abajo. De Chacayán, con la primera y única, Tumba, Amaru, banda show internacional. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el mejor cariño, para el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el valle de Chaupiwaranga. Tumba, Amaru, banda show internacional, que volvió a nacer en Chacayán, con el valle de Chaupiwaranga. ¡Gracias! ¡Santamos al presidente y sus cabecillas dos pincinos del Barrio Arriba! ¡Incuncionó José Jara Caparachín! ¡Gracias!